Música Nosotros iniciamos, iniciamos en el sur de mi país Somos Kicksburg de Honduras Con puta de caché Estamos agradecidos con todo el pueblo tureño Ya que por ello los Kicksburg llegamos y nos quedamos Somos los Kicksburg de Honduras que con orgullo tocamos Con mucho orgullo la punta, punta de caché tocamos Somos los Kicksburg de Honduras que con orgullo tocamos Con mucho orgullo la punta, punta de caché tocamos Gracias le damos mi gente por habernos apoyado Con este ritmo de punta, esto es lo que presentamos Somos los Kicksburg de Honduras que con orgullo tocamos Para que bailen mi gente, este ritmo tan caliente Somos los Kicksburg de Honduras que con orgullo tocamos Para que bailen mi gente, este ritmo tan caliente Somos los Kicksburg de Choluteca Somos los Kicksburg de Honduras Somos los Kicksburg de Honduras que con orgullo tocamos Somos los Kicksburg de Honduras que con orgullo tocamos Mira que rico como lo mate, baila linda como lo mueve Mueve, mueve en la cintura, mueve, mueve en la calle Mueve, mueve en la cintura, mueve, mueve en la calle Somos los Kicksburg de Honduras que con orgullo tocamos Somos los Kicksburg de Honduras, ahí, con sabor Linene, Alex Márquez, bienvenidos a Choluteca La Sultana del Sur Somos los Kicksburg en vivo ¡Oyeme! Baila mi punta, baila con Gixxon Ay, muévelo mami, ay, gozalo mami Puevete, puévete, puévete con Gixxon Baila mi punta, baila con Gixxon Ay, muévelo mami, ay, gozalo mami Y moviendo la cintura, y moviendo la cadera Y moviendo la cintura, y moviendo la cadera Con la punta del pie, con la punta del pie Con la mano arriba, 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 arriba Somos los Gixxon, de Choluteca Somos los Gixxon, de Cintura Ay Epa